Bueno, mi nombre es Víctor Rodillán. Voy a leer un micro cuentos. La cumbre. Los sirvientes, agotados, levantaban los platos sucios, el único rastro del banquete para cien invitados que había terminado. Lamentablemente, hoy no podré pagarles el jornal, dijo el dueño de la casa, cuando la mesa estuvo limpia. Pero, ¿qué comeran nuestros hijos? preguntó el mayordomo. Son tiempos difíciles, explicó el dueño. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Acuerdo. El juez leyó los cargos. Usted está acusado de maltratar física y psicológicamente a su mujer, de prostituir a su hija mayor, de dejar a sus hijos menores atados y sin comer por varios días, de usar su casa como laboratorio de drogas ilegales. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Señor juez, dijo el acusado, pido perdón por mis actos y le doy mi palabra de honor de que no volveré a cometerlos. De acuerdo, dijo el juez. Tenemos un pacto de caballeros. Gracias.